Hola, bienvenidos a una nueva redacción. ¿Les gustan los aviones? Vamos a ver este nuevo video de Teo González. Chiste de pilotos. Acompáñame. Fíjate, los aviones. Había una aeromoza que le decían la estufa. Sí, porque necesitaba dos pilotos para calentarse. Fíjate nomás, ¿eh? Estaban todos en el avión y de repente dan las instrucciones, ¿no? Damas y caballeros, bienvenido a los 533 de la línea aérea, toda la información necesaria, ¿no? De repente baja el micrófono y sin cortar, siguió hablando. Imagínate, todo el mundo yendo, dice, ¡ah! Cómo me gustaría echarme un cafecito y luego que viniera la aeromoza nueva y hacerle el amor aquí en la cabina. Imagínate todo el mundo yendo así. Y la aeromoza que estaba hasta el fondo empezó a correr para avisarle al capitán y iba corriendo y una viejita le metió la pata y la tropezó. ¡Pérese! Primero dijo que iba a echarse su café. Primero un cafecito. Como buenos colombianos, primero el café. Así sean unos chistes cortos. Teo González tiene unas ocurrencias que a todos nos encanta. Es un humorista maravilloso. Soy Migueli Poveda, los invito a que no se pierdan un solo video de nuestro canal Dress Factory SG. Los invito también a que se suscriban, a que den like, que dejen sus comentarios qué chiste, qué humorista quisieran ver en nuestro canal. Les mando un fuerte abrazo y los espero en una próxima reacción. ¡Chao, chao!